Águilas del monte, del monte será, se le oyen las voces como el pavo real, se le oyen las voces como el pavo real. Águilas del monte, del monte será, se le oyen las voces como el pavo real, se le oyen las voces como el pavo real. Cada vez que voy al mar, que me presenta mis penas Y al ver la profundidad, donde mi amante navega La de Monterey no te cerraba Se lo oye la voz de pavo real Se lo oye la voz de pavo real Se pusieron a cantar a las cinco en la mañana El papuí y el pavo real, el clarín de las montañas La de Monterey no te cerraba Se lo oye la voz de pavo real Se lo oye la voz de pavo real Cada vez que voy al mar, que me presenta mis penas Y al ver la profundidad, donde mi amante navega La de Monterey no te cerraba Se lo oye la voz de pavo real Se lo oye la voz de pavo real Se pusieron a cantar a las cinco en la mañana El papuí y el pavo real, el clarín de las montañas La de Monterey no te cerraba Se lo oye la voz de pavo real Se lo oye la voz de pavo real Se pusieron a cantar a las cinco en la mañana El papuí y el pavo real, el clarín de las montañas La de Monterey no te cerraba Se lo oye la voz de pavo real Se lo oye la voz de pavo real Cada vez que voy al mar, que me presenta mis penas Y al ver la profundidad, donde mi amante navega La de Monterey no te cerraba Se lo oye la voz de pavo real Se lo oye la voz de pavo real La de Monterey no te cerraba Se lo oye la voz de pavo real Se lo oye la voz de pavo real La tor影 La de Monterey no te cerraba La de Monterey no te cerraba La de Monterey no te rise No te cerraba El sítio Coincla La de Monterey no te añades ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ven a mi gente! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 Nuestro video. Nosotros siempre fue... ¡Suscríbete. 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 Allá es mi casa Ven, díceme Camina conmigo No me dejes aquí Jerusalén Allá es mi casa Ven, díceme Camina conmigo No me dejes aquí Mi hogar no es de aquí Mi reino es de allá Mi hogar no es de aquí Soy del más allá Ven, díceme Camina conmigo Mi hogar no es de aquí Mi reino es de allá Mi hogar no es de aquí Soy del más allá Ven, díceme Camina conmigo Y ven, díceme Y ven, díceme Y ven, díceme Camina conmigo Mi hogar no es de aquí Mi reino es de allá Mi hogar no es de aquí Soy del más allá Ven, díceme Ven, díceme Camina conmigo Mi hogar no es de aquí Mi reino es de allá Mi hogar no es de aquí Soy del más allá Ven, díceme Ven, díceme Camina conmigo Escúchame 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 Jerusalén Allá es mi casa Ven, díceme Ven, díceme Camina conmigo No me dejes aquí Jerusalén Allá es mi casa Ven, díceme Camina conmigo No me dejes aquí Mi hogar no es de aquí Mi reino es de allá Mi hogar no es de aquí Soy del más allá Ven, díceme Camina conmigo Ven, díceme Ven, díceme Ven, díceme Subir más allá I, ven, díceme I, ven, díceme I, ven, díceme Subir más allá I, ven, díceme 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 El cielo negro, agua que baila mi cuerpo aquí para mí La luz del sol, la luz del mar, un pantalón de tus besos, tu calor De tu amor que canta el camino, de tu amor que viene De nuestro amor que no va a pasar Tú amor que baila, 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 bail ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Ritmo En cuanto Y 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 recordé los ojos negros que miraban con pasión Con la brisa y el sol que calienta mi piel El murmullo del mar y tus labios de miel Es pasión que atormenta al atardecer Con cantos que dicen así Carina, carina 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 Carina Carina, carina Carina, carina Carina Carina, carina Carina, carina Carina, carina 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.